Bueno, vamos a echar tres canciones en gallego y que orden Digo yo, eh Yo me voy a sentar aquí atrás que me da vergüenza Yo me voy a sentar aquí atrás que me da vergüenza Yo me voy a sentar aquí atrás que me da vergüenza Yo me voy a sentar aquí atrás que me da vergüenza Yo me voy a sentar aquí atrás que me da vergüenza Gracias por ver el video